La Fiscalía y la Defensa presentaron ayer sus argumentos iniciales en el juicio por conspiración sediciosa contra el líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, y cuatro lugartenientes acusados de liderar un ataque coordinado contra el Capitolio el 6 de enero de 2021. El fiscal federal dijo que los Proud Boys se reunieron a una fuerza de combate para detener la transferencia del poder presidencial a Joe Biden. Por otra parte, los abogados defensores han dicho que nunca hubo ningún plan para ir al Capitolio o detener la certificación del Congreso del voto electoral.